Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre las asociaciones, y vamos a hablar sobre la venta de una participación en la sociedad. Podremos describir el proceso de venta de una participación en la sociedad, crear la entrada en el diario para registrar la venta de una participación en la sociedad, definir el efecto de la entrada en el diario para vender una participación en la sociedad, en las cuentas del balance de comprobación, y explicar el efecto en los recuentos de capital de la venta de una participación en la sociedad. Entonces, si tuviéramos que ver esto en términos de una manera ligeramente diferente, podemos verlo, ¿qué pasaría si B vende la participación de capital a la sociedad por efectivo? Así que ahora B está diciendo, oye, voy a despegar. Necesito irme y quiero vender mi participación en la sociedad a la sociedad. Así que ahora los otros dos socios, M y B, básicamente van a comprar. Es decir, M y L básicamente van a comprar B en este caso. Entonces, ese va a ser el acuerdo B, va a vender la cuenta de capital a los socios por 200.000 en efectivo. Así que el efectivo se va a ver afectado? Sí. Así que vamos a pensar en esto. Primero, quiero pensar en los tipos de la parte de la entrada del diario que podemos hacer. Luego nos encontraremos con un problema, y luego haremos algunos cálculos para ajustar ese problema. Entonces, primero, vamos a decir, ¿se ve afectado el efectivo? Y vamos a decir, sí, el efectivo va a bajar porque la sociedad está pagando a B por los intereses de B. Así que la sociedad es decir, oye, B, te vamos a dar 200.000 por tu tope, tu capital, cuenta los intereses. Por lo tanto, vamos a reducir el efectivo. La deuda del efectivo rebota. Podemos hacer lo contrario, que es un crédito por el monto pagado. Y entonces sabemos que B tiene que estar fuera de los libros. B en los libros de 124, 2B, ya no está con nosotros. Por lo tanto, B no debería tener ninguna cantidad en sus cuentas de capital. Por lo tanto, eso es un crédito. Tenemos que hacer que baje haciendo lo contrario, que sería un débito de los 124, 2. Así que ahora la sociedad pagada 200B va a estar fuera de los libros a 124, 2. Aquí tenemos una diferencia. Así que tenemos una diferencia, y eso va a ser un débito. Ese débito va a tener que dividirse de alguna manera entre M y L. Ahora podrías estar diciendo, bueno, una vez más, bueno, si B tiene un interés de 124, 2 en la sociedad, ¿por qué los socios pagarían 200.000 para pagar el saldo de la cuenta de capital? Y, de nuevo, podría haber múltiples razones. Podría ser que haya algún tipo de buena voluntad en la sociedad que no se informa en el libro, algún tipo de activos intangibles. Podría ser que realmente quieran dejar ir a LED B, y estén dispuestos a pagar más para hacerlo. Así que podría haber múltiples razones para eso, pero una vez más, eso es un acuerdo entre la asociación, en este caso, y B, por lo que esas cosas rara vez coincidirán. Ahora tenemos que averiguar cómo asignar esa diferencia. ¿Cómo asignar ese enchufe? Así que tenemos nuestro M, B y L, que es una proporción de 30, 2050, que discutimos antes, entre el 325, 30%, 20%, 50%, aquí está la misma cuenta de capital. Así que aquí están las cuentas de capital, aquí están las cuentas de capital representadas en términos del valor contable de la empresa, 540 que es equivalente a los activos, la lista de efectivo, los pasivos, que representan las cuentas por pagar en este caso, y luego la nueva relación de ingresos y pérdidas. Así que ahora tenemos que decir, bueno, B se ha ido, por lo tanto, no podemos asignar entre M y L, entre un 3050 porque necesita sumar 100 o 1. Así que tenemos que llegar a una nueva proporción. Entonces, si miramos esto, tenemos, si teníamos una proporción de 325, y ahora el 2 se ha ido, podemos pensar en ello como una proporción de 3, 5. Entonces, si pensamos en nuestra nueva proporción, entonces podríamos pensar que tenemos un 3 de 3 más 5 es 8 dividido por 8. Por lo tanto, nuestra nueva relación sería el punto 375, o el 37,5% para M. Y luego, si pensamos en L, L tenía 5 sobre el 3 más 5 u 8. Así que podemos decir que tenemos un punto 625, o un 62.5, por lo que nuestra nueva relación con la que vamos a asignar esta cantidad por esta diferencia será el 375, un 37.5 y el 20 y el 62.5, así que ahora vamos a asignar esta diferencia. Así que esa diferencia, siendo los 200.000 en efectivo recibidos menos los recuentos de capital, los sacará de los libros. 124.2 y ese es el 75.8, y vamos a asignar veces el punto 375, 2 metros, y eso nos va a dar el 28.425, y luego vamos a hacer lo mismo aquí. Por supuesto, la diferencia será la otra, pero haremos el cálculo solo para el teléfono. 758 multiplicado por el punto 625, que nos da el 47.375, y por supuesto, el 28.425, más el 47.375, es igual al 75.800. Así que vamos a asignar el enchufe el 75.800, en el en 28.425, el 47.370, 5 metros, y L respectivamente. Si nos fijamos en la entrada del diario, entonces se vería así. Vamos a debitar el recuento de capital de 28.425, y el recuento de capital de L 47.375, y veremos cuál será el efecto en el balance de comprobación esta vez. Muy bien. Aquí está la misma entrada de diario que tenemos, y este es nuestro plan de cuentas. Y, por supuesto, aquí está esa tabla que estamos viendo. Veamos qué pasaría si publicamos esta transacción. ¿Qué pasaría con los conteos capitales? ¿Lo hace? ¿Qué esperamos que haga? ¿Qué esperamos que haga? Esperamos que las cuentas de capital de la India sean M1, 22, 770, 5B. Se va a ir. L va a estar en 272, 217, 225 para darnos un recuento total de capital, o un valor contable de 340. Muy bien. Así que el recuento de capital de B, vamos a debitar por el 124, 2. Así que aquí está B tiene un crédito. Estamos haciendo lo contrario, debitándolo, haciendo que baje a cero. Efectivo. El efectivo va a bajar. Por lo tanto, el efectivo tiene un saldo de odor. Estamos haciendo lo contrario, acreditarlo en efectivo en la sociedad bajará a 350, y M tiene un saldo acreedor en la cuenta de capital. Estamos haciendo lo contrario, debitando la cuenta de capital, haciendo que baje a 122, 775, y L tiene un crédito en el recuento de capital como todas las cuentas de capital, y baja porque estamos haciendo lo contrario, que es un débito a 217, a 75, así que tenga en cuenta que las nuevas cuentas de capital siguen siendo iguales al valor contable de la empresa. Por lo tanto, los activos de 350, 1000 menos los pasivos de 10,000 todavía se suman a los recuentos de capital de M y L en este momento.